A 11 se incrementó la cifra de indígenas fallecidos en Chalchihuitán que están desplazados en el monte por el conflicto territorial con Chenaló. La víctima más reciente respondía al nombre de Raimundo Luna Pérez. Este joven de 18 años vivía agobiado por el conflicto, pues temía que lo asesinaran como a su hermano Salvador. El joven Sotzil bebió un herbicida y tras 15 días de agonía murió el domingo 17 de diciembre. Se dedicaba a la siembra de maíz, frijol y café. El sacerdote Marcelo Pérez afirmó que el número de muertos podría aumentar, pues desde hace dos meses viven en condiciones precarias, enfermos y sin medicamentos. Asegura que la cantidad de desplazados podría incrementarse porque continúan los disparos. El ataque de grupos armados obligó a huir a las montañas a más de 5 mil indígenas, en su mayoría niños, adultos mayores y mujeres. El 13 de diciembre, el Tribunal Unitario Agrario dio a conocer la resolución que deja sin efecto los límites territoriales entre Chenalú y Chalchihuitán. Los más de 5 mil desplazados acordaron no regresar a sus comunidades debido a que no hay condiciones de seguridad.